Gracias, lo estoy pasando muy lindo, trabajando, que es lo mejor que nos puede suceder. Acá nuestro colega camarógrafo, vos con tu micrófono y ejerciendo periodismo, es lo mejor que nos puede suceder. Y yo muy emocionado por un saludo de mi hijo Gastón, que quiere ser periodista. Y bueno, fue un mensaje muy lindo y estoy muy emocionado. Dice, contanos cómo fueron tus inicios en esto de la comunicación. Mirá, fue toda una cadena de fortuna. Yo soy creyente, será causalidades y casualidades. Yo vengo de una provincia como Jujuy, de un pueblo muy chiquito que se llama Volcán. Y con todas las expectativas y sueños, pero con los sueños yo me quedé muy corto. Jamás imaginé que iba a ser tan lindo mi carrera. No por estar en un canal determinado, un multimedio grande. La verdad que uno es feliz trabajando de lo que uno sueña y soñó. Y realmente yo hace 30 años que estoy en esta profesión. Y lo único que tengo es alegría. Por supuesto hay momentos difíciles, pero mis comienzos fueron... Jamás imaginé que iba a poder llegar a trabajar de esto. Y cada día yo doy gracias. Ahora que entré al estudio 3 de Radio Ciudad, di gracias a Dios porque estaba mi asiento y mi micrófono. Y eso es muy valioso. Consejo, Guille, ¿le podrías dar a los chicos que, como tu hijo, quieren incursionar en este mundo del periódico? Que sueñen en grande y que se preparen para eso. Todos en la carrera, sea que elijas medicina, abogacía, ingeniero nuclear, lo que fuere, periodismo, vas a tener una oportunidad en la vida. Por lo menos. Ese día la tenés que aprovechar. Siempre ir con la verdad. La verdad es nuestra materia prima. Y nos da una ventaja por sobre redes sociales o fake news o plataformas como Facebook, donde es todo un lío. Esta vieja profesión de periodista, a pesar de que vos sos tan jovencita, es una pasión. Y también tiene mucha artesanía, como esos viejos alfareros, como un luthier, como un evanista. Tenemos que hacerlo lo mejor posible cada día. El consejo que les doy es que sueñen en grande y se preparen mucho. ¿Qué significa el periodismo para vos? El periodismo es verdad. Sí, pero, ¿qué tipo de verdad? Mi verdad, tu verdad, es como una masa, ¿no? Bueno, si esto es un azulejo, no puedo decir que esto es madera. Vamos, lo que es verdad, es verdad. Para mí el periodismo es un aspecto fundamental de una democracia republicana. Los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial. Pero los ciudadanos tienen, como decía Sabater, un bastón en el que apoyarse. Un periodista da información que es útil al ciudadano. Que sea entretenido no significa que sea información. Viendo a un youtuber poniendo un celular en una licuadora, o el gatito que se asusta con el perrito, parece que eso es noticia. Para mí no es noticia. Noticia es algo que afecta al ciudadano, que debe saberlo porque tiene que tomar decisiones.